Hola yo soy Ro, yo soy Yu, yo soy Mi, en este canal hablamos sobre Japón y hablamos de muchas cosas divertidas y si te gustan estos temas te invito a que te suscribas al canal y bueno en estos en estos tipos de vídeos hablamos las cosas que nos pasan en la escuela eventos grandes este pues cualquier cosa que nos quedó en nuestro corazón este pues lo vamos contando y compartiéndolo con ustedes empezamos con mi bueno ya pasó un mes más o menos del vídeo pasado casi dos meses este mes también hayan hecho muchas cosas de verdad que cosa nos vas a platicar de aquí se hace así de pizza como quiera se come se juega con eso que se come no juega si se juega se va a caer si verdad no se juega con la comida ¿compraron una pata de cerdo? dos patas de cerdo no no compraron ¿no compraron? ¿de donde sacaron el cerdito? es que lo ganaron y lo mataron y lo hizo de caliente por ahí y lo compraron en algún lado ¿no? lo calentaron e hicieron yakibuta que es el cerdo a la parrilla ¿te gustó mucho? ¿te gustó mucho? ¿te sacamos fotos? mira aquí estás ahí está a mí comiendo muy rica el yakibuta me gusta y grita y grita y cuando lo comías ¿qué gritabas? ¡Mamá! ¿no? 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 ¡oh si! éramos en la escuela un coesento de música y tocó el rock con su cuello papá y mamá estaban en el test estaba grabando ¿que hiciste cuando viste a Roy en el Kinder? estaba haciendo paprika estaba haciendo... ¿sabes? yo no quería hacer danos de paprika que otras canciones tocaron bajo el mar ¿La sirenita? La sirenita de eso, y Doraemon y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ampan! ¡Ampan Man! También, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y nos enseñaron los instrumentos ¿Qué instrumentos había? Decai Había uno muy grande, ¿verdad? Y chiquita, chiquita Y está muy grande ¿Ese cuál era? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¡La tuba! ¿El más chiquito cuál era? No me acuerdo ¿No era el triángulo? El triángulo Y ya le hace... A la batería ¿Y te gustó mucho escuchar? ¿Crees que tus amiguitos lo disfrutaron mucho? Me gusta que hace... Está bonito eso, ¿verdad? Sí Parece que se va cayendo hojas o pétalos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron el otro día que nos contó la maestra? Con las manitas Dango Acá Y midori Y ciro Son unos dulcecitos, ¿verdad? Que se llaman... Dango Dango, dulces En adentro tiene... Como le echamos de rojo... Le echamos... Y... Y le hice bola Se hace bolita, ¿verdad? Y se comen La masita es como de mochi ¿Y estaban ricos? Y comí... Como mochi ¿También hicieron una obra de teatro? Es... ¿Cómo se llamaba? Tomodachi ni nate ¿Y de qué era la historia? Había tres ositos Estaban haciendo... Para... El... El... Pastel ¿Y luego qué hicieron? Lo cortaron... Lo... 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 Lo regalaron, ¿no? Lo regalaron... Y... 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 Contaron la mitad Y comió... Pero... Lo... Lo... Lo puso ahí... Le dieron... Un pastel... A... 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 Conejitos... Y... Conejitos... Contamos... El pastel... Y le cortamos... Y le petamos a alguien... Alguien... ¿A qué animalito le dieron los conejitos? Kitsune Ah... En español se dice... Zara Y entonces... Todos llevan algo... Y en la casa de los ositos... Cocinan para los ositos, ¿verdad? Es que... Yo... Yo... Estaba sentada por ahí... Y estaba subiendo en el cojín de un buen... Y... 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 Y subí... Y... Estaba... Estaba haciendo... Y... 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 Y caminas así... Tan... 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 Y... 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 ¿Qué decías? ¿Qué te tocaba decir en la obra? ¿Qué te tocaba? 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 A ver, cántalo así. Y la del Kare, ¿cómo va? ¿Por qué? Y la del Kare, ¿ Examples,��들? Se ajusta, Seiten, softly zone Y la del Kare, ¿ leggings? ¡Ajimite! ¡Ajimite! ¡Kosoo! ¡Kosoo! ¡Iretala! ¡Iretala! ¡Hay de kia gari! ¡Dozo! Ustedes hacen los sombreritos, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que hiciste tú? ¿Tú hiciste los ojitos? Sí. ¿Los bigotes? No. ¿Las orijitas y todo el gorrito? Me lo hizo, sensei. También. Ah, tú solo hiciste los ojitos. ¿Te gustó mucho hacer la obra de teatro? ¿Te divirtió mucho? ¿Qué hiciste cuando viste a todos los papás ahí? ¿Qué sentiste? Pensé que estaba muy... que estaba muy doqui doqui jato aquí. ¿Te pusiste nerviosa? Ajá. Pero lo hiciste muy bien y... Esta semana tuvimos la entrevista con la maestra y ahí me estuvo diciendo que haces muy bien las cosas, que te gusta mucho hacer cosas así de movimiento cuando salen al patio ahí enfrente, bueno, en la escuela. Que lo haces con muchas ganas, con mucha energía, dice. Te gusta mucho colgarte de aquí por aquí por allá, ¿verdad? Bueno, ya fue hace un mes más o menos, un mes y medio que hablamos. ¿Qué han hecho estos meses? Hemos hecho como de una va. Una va es esta, la cuerda de saltar, pero la más larga, que es bien largo, que es como de... Tres metros es del piso de aquí al techo. Sí, es más grande. Es más grande, ¿verdad? Es como de seis, siete metros. Entonces, seis, ajá. ¿Con quién? ¿Con cuántos lo has saltado? Como de... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Es de veinte. De veinte. Porque luego tienen esto que van... uno entra, salta y sale y luego le sigue a otra salta y... Es de rindok, rindok. Es así. Se mete, se mete, se mete, salta, salta. Eso, ¿cuántas veces lo han logrado hacer? Doscientos diecinueve. ¡Wow! Este, la primera vez, la primera fue doscientos siete y luego la segunda, doscientos diecinueve. ¿Y tú cuántos puedes saltar así solito? No lo quiero decir, pero como veinte. ¿En serio? Y eso es como para... para que ustedes hagan ejercicio en el invierno, ¿verdad? Para que se muevan, porque... Hace frío y también porque hace frío no quieren salir de nadie. Y también, bueno, es el final de los... de... de la escuela. Entonces, que se acuerden de que pudimos hacer muchas veces. Que se les quede en el corazón de que la siguiente vez, este... tenemos que hacer más, ¿verdad? Bueno, y hablando de cosas que se quedan en el corazón, están ensayando también para la... La graduación de los de sexto. ¿Qué les van a presentar como regalo? Regalo, este, es un... Regalo, este, es un... Regalo, este, es un... Regalo, este, un medal, medalla. Este, le ponen un, este, camisera. Platos, pero en papel. Esos, se los pones en la cara. ¿A los niños se los pones en la cara? Sí. La cara que dibujaron de atrás, de atrás, se lo pegas. Y luego, este... bueno, en esa... en... en el plato de papel, pones color. Con plumones que tú quieras, pero tiene que ser de color. También la están cantando, ¿no? Están... Le van a... les van a cantar una canción. Que se llama Aino Katachi. ¿Puedes cantar algo? Aino, ne,いつのまにか... ...kizuitaんだ... ...aini, mochika... ...chigatte... ...sorega, sude ni... ...watashi no mune... ...ni, hama, teta... Aino, ne, da, iuuski, da, yo... ...anata, ga, kokoro... ...no, na, ka, re... Eh... han hecho muchas manualidades, ¿verdad? Has llegado varias veces diciéndome que necesitas tal cual material. ¿Qué han estado haciendo? Una, tenemos que... ...que este... ...a los ichinese... ...vamos a hacer para... ...que juegan con nosotros... ...y luego el de lo kunese... ...y luego este... ...tenemos que hacer este... ...unas burbujas de... ...jabón... ...y este... ...bueno, con kolom... ...enougui. Por eso necesito estos días enougui. Están muy ocupados, ¿verdad? ¿Cómo van los kanji, la escuela, tal cual los estudios? En estos días va a haber... ...que tenemos que escribir... ...este... ...de todos los kanji de segundo... ...y de esos... ...este... ...ahí... ...va a haber... ...este... ...veinticinco... ...de mundai... ...que es este... ...preguntas. ¿Cuántos kanji de segundo son? Este... ...creo que es este... ...cientos sesenta. En primero... ...ya habían estudiado... ...ochenta. ...ochenta. Entonces... ...hasta ahora llevas... ...aprendidos... ...yo lo digo... ...doscientos... ...cuarenta. Doscientos... Doscientos cuarenta, ¿sí? ¿Qué creen? Dos de... ...dos de primero, dos de segundo, dos de tercero, dos de quinto, dos de sexto... ...y dos de cuarto, ¿no? Dos de cuarto... ...de primero a sexto, ¿cuál creen que tenga más kanji? Yo creo que... ...cuarto... ...o tercero... ...es tercero... ...tercero... ...también hay kanji que... ...todavía Ro no sabe... ...sí... ...todavía Ro es también... ...aunque sea este... ...que sea este... ...de... ...prepa... ...de... ...de... ...daigaku... ...daigaku... ...universidad... ...hay kanji que no... ...que no has este... ...aprendido... ...y que... ...ya todos quieren ser de tercero... ...ya está por acabar el año, ¿eh? Nadie... ...ya... ...ya dices... ...nadie menos yo... ...tú sí quieres ser de tercero... ...sí... ...y por qué quieres ser de tercero... ...porque hay un buen kanji... ...eres muy estudioso... ...te gusta... ...aprender los kanji... ...te gusta hacerlos... ...así... ...este también... ...de sans... ...ahora... ...bueno... ...matemáticas... ...ahora estamos... ...haciendo de... ...mayor que... ...o... ...igual... ...que... ...y... ...o... ...menor que... ...está difícil... ...no... ...las multiplicaciones... ...ya quedaron, ¿no? El... ...el de uno es lo más fácil... ...uno... ...este... ...uno por uno, uno... ...uno por dos, dos... ...uno por tres, tres... ...uno por cuatro, cuatro... ...y así... ...uno, dos, tres, cuatro... ...así... ...y sabes... ...el de nueve por nueve... ...es lo más fácil... ...¿sabes por qué? ...porque así haces... ...nueve... ...por diez... ...es noventa, ¿verdad? ...y si le quitas nueve... ...esas en... ...81... ...ah... ...este... ...se me había olvidado... ...de Kanji... ...estos días va a haber... ...este... ...un... ...ejercicio... ...ah, bueno... ...ya lo había dicho... ...tuviste un déjà vu, ¿no? ... ...ahora me toca a mí... ...lo que sería... ...noticia... ...en mi escuela... ...de que empecé... ...a hacer judo... ...en mi educación física... ...creo que también... ...en una de las cámaras... ...lo mencionamos también... ...pero no tan a fondo... ...o sea, creo que les enseñé... ...el judogi... ...porque llegó ese día... ...y pues les conté... ...más o menos... ...pero no más a fondo, ¿no? ...al lado del Taikukan... ...que es donde hacemos... ...en general... ...las otras educación física... ...como... ...badminton... ...vólibol... ...básquetbol... ...esas cosas que se pueden... ...jugar adentro... ...eh... ...las hacemos en el Taikukan, ¿no? ...y al lado... ...es un poco más chiquito... ...tiene la mitad... ...si no es que un poco más chiquito... ...que el Taikukan... ...ahí... ...está puesto... ...bueno, es madera... ...y puedes poner las tatami... ...y ahí podemos hacer el judo... ...la clase de judo, ¿no? ...ponemos nuestros judogi... ...nos ponemos descalzos... ...eh... ...bueno, sin calcetines... ...y empieza la clase, ¿no? ...empezamos primero calentando... ...ya saben... ...moviéndose un poco así... ...y luego depende de la vez... ...pero a veces... ...hacemos partidos... ...nos ponemos de espaldas... ...así, a ver... ...nos ponemos así de espaldas... ...la una... ...la otra persona... ...la otra... ...y levantamos una mano... ...la izquierda, ¿no? ...y cuando empiece... ...yo... ...exato, ¿no? ...y ya empieza... ...este... ...tienes que agarrar... ...con la mano derecha... ...la manga... ...de la persona... ...más o menos... ...se le llama Sode... ...que es esta parte de aquí... ...Sode... ...pero no el brazo... ...sino la ropa... ...porque si no... ...le vas a lastimar la zona... ...y con el otro... ...con la izquierda... ...le agarras... ...esta parte de aquí... ...entonces... ...sería... ...así... ...y la otra persona... ...te estaría agarrando... ...aquí... ...estaremos... ...al revés, ¿no? ...entonces justo quedaría... ...y así... ...tienes que... ...hacer de tal forma... ...para tirarlo... ...y hacerlo... ...lo que le llamas... ...Katame... ...Katameaza... ...entonces... ...Katameaza... ...es este... ...bastante difícil... ...pero... ...con la mano... ...le agarras la parte de aquí atrás... ...por atrás... ...este... ...le agarras el brazo... ...y te lo pones debajo del... ...del... ...debajo del brazo... ...debajo... ...el brazo... ...debajo del brazo... ...y este... ...echas la espalda encima de la persona... ...el judo... ...no es nada de fuerza... ...ni de pelear... ...es más de técnica, ¿no? ...yo... ...no soy tampoco... ...de los más altos... ...ni los más fuertes... ...de mi salón... ...y... ...hace unos días... ...bueno... ...que decimos judo... ...le gané... ...a uno de los... ...del segundo... ...de nuestro salón... ...el segundo más grande... ...y alto... ...y fuerte... ...de mi salón... ...le gané... ...yo... ...claro... ...me costó mucho... ...porque siempre... ...nos ponen de la misma estatura... ...con la más o menos... ...la misma fuerza... ...y esta vez... ...yo quedé con él, ¿no? ...bueno... ...y también... ...estudiamos el ukemi... ...que es cuando... ...alguien te lanza... ...o te empuja... ...como caer... ...este... ...de forma de que no te lastimes... ...el cuerpo, ¿no? ...en general... ...más la cabeza, ¿no? ...porque te puedes lastimar... ...entonces... ...al hacer el ukemi... ...pegas con... ...todo el brazo y la espalda... ...no las manos solamente... ...o sea... ...y pegas las manos y así... ...se no es con... ...todos los brazos en la espalda... ...tienes que caer... ...porque al caer... ...este... ...se divide el dolor, ¿no? ...también... ...por ejemplo... ...si tiene un lapicero... ...y de los dos lados... ...apretan con los dedos... ...les va a doler más... ...donde está la punta, ¿no? ...porque está pegando... ...en un punto... ...la otra... ...en comparación... ...está pegando... ...en general todo el dedo... ...entonces pues es eso... ...educación física... ...bueno... ...se divide normalmente... ...afuera y adentro, ¿no? ...afuera en el patio... ...y adentro en el taikukan... ...en el gimnasio... ...pero pues afuera... ...en este caso es el judo, ¿no? ...y adentro estamos haciendo... ...ahora badminton... ...es que... ...tengo un amigo... ...con todas las cosas... ...de educación física... ...así siempre... ...hacemos pareja, ¿no? ...jugando badminton... ...somos muy fuertes... ...hasta una vez... ...llegamos al primer lugar... ...y no nos quitaron de ahí... ...pero... ...viendo al maestro de que... ...que era un poco desbalanceado... ...hizo Kujibiki... ...que es este... ...lo loco así... ...tipo... ...sorteo así... ...y era número, ¿no? ...con el que te tomé el número... ...creo que también se los contó a mí... ...eh... ...fui a tocar... ...al Kinder de mí... ...creo que fueron... ...cinco canciones... ...y pues los de Kinder... ...están fascinados, ¿no? ...ese día era un festival... ...donde venían los papás... ...de los de los niños de ahí... ...y trajeron un cerdo... ...pero de los... ...esos cerdos, ¿no? ...y lo arrosizaron, ¿no? ...entre canción... ...porque eran seis, ¿no? ...entonces tres y tres... ...y en el centro... ...este... ...empezamos a enseñar... ...los instrumentos en la banda, ¿no? ...y bueno... ...cada quien fue... ...este... ...explicando sobre su instrumento... ...y tocaba una canción corta... ...o sea... ...a todos... ...todos los niños... ...estaban fascinados, ¿no? ...y pues... ...los invitamos a que entran... ...a todos los de Kinder, ¿no? ...espero que a mí... ...que está detrás de la cámara... ...va a entrar al club de música, ¿sí? ¿Sí? ...ok... ...me gustaba el de percusión... ...el de... ...ah... ...es que... ...el window chime... ...lo conocen... ...es este... ...que son como campanitas... ...que es así... ...las estrellas... ...de hecho sí... ...yo veo a mí en la batería... ...de verdad... ...eh... ...bueno... ...el viernes... ...tuvimos lo que le llaman... ...Eiken... ...I... 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 ...creo que sí es... ...IBA... ...no estoy seguro... ...entonces aprenderá por acá arriba... ...creo que sí es... ...Eiken... ...IBA... ...bueno... ...por lo menos en esta prefectura... ...en Canadá... ...tenemos que hacerlo... ...es el examen de inglés... ...para ver cuánto... ...cuál es el rango de inglés... ...en las escuelas, ¿no? ...que... ...y también... ...este... ...al final del examen... ...depende de puntuajes... ...y así... ...puedes saber... ...qué... ...en qué lugar estás en la prefectura... ...los resultados en este examen... ...eh... ...la... ...la... ...decide... ...si subir más el nivel... ...o qué... ...le pregunté a mi maestro... ...primero te vendría... ...al ver eso... ...pues... ...puedes ver si... ...bacarle el nivel de inglés... ...o subirle el nivel de inglés, ¿no? ...pero... ...dice que este examen... ...no es... ...para eso... ...sino solamente para saber... ...cómo estás tú... ...y cómo te fue en el examen... ...cómo... ...sabes... ...bastante bien... ...creo que bastante bien... ...que este examen... ...es este... ...se incluye... ...todo lo inglés... ...de la secundaria... ...se de primero a tercero... ...a los de primero... ...les salen... ...preguntas de tercero... ...aunque no lo sepamos... ...es más o menos para ver... ...si ya lo sabes... ...o no lo sabes, ¿no? ...pues... ...realmente este año... ...se me ha ido muy rápido... ...las vacaciones de verano... ...las vacaciones de invierno... ...las clases... ...todo... ...se me fue bien rápido... ...fue un año muy rápido... ...quizás porque estaba... ...muy concentrado... ...y... ...una experiencia nueva, ¿no? ...en esta escuela, pues... ...no... ...es que se hagan... ...divertido... ...con nosotras... ...y si te gustó este video... ...no olvides de picarle like... ...y suscribirte al canal... ...y picarle la campanita... ...para que te llegue una notificación... ...cada vez que saquemos... ...un nuevo video... ...y que no te lo pierdas... ...y si creas que a alguien... ...le puedan interesar... ...estos videos... ...no olvides de compartirlo... ...y seguirnos en otras redes internas... ¡Bye, bye! ¡Mas a mi tene! ¡Llegamos! ¡Muchas gracias!